Música Música Spokojny krok Połowa Dwa, jeden ... Trójstvo ... Zubke, zubke 4, 5, 7, 8, 8, 9, 5, 6, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, unico. 10 horas boldo 1 2 2 5 5 6 7 6 7 8 ¡¡¡¡¡zabien quince ruedos! ¡¡hУ exists sien! ¡¡¡¡¡zabien!!